Hemos venido todos a adorar al Señor, hermanos. Todos hemos venido aquí en Pandocho. 168. Hemos venido todos a adorar al Señor, hermanos. Hemos venido todos a adorar al Señor. Hemos venido todos a adorar al Señor, hermanos. Hemos venido todos a adorar al Señor, hermanos. Amén. 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 Que me muero, que me muero. 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 Este es un tiempo donde muchas personas creen que se acercan a Dios. Y créanme, que para acercarse a Dios no hay necesidad de esperar a este momento. Jesús está disponible cada día. Nos podemos acercar a Él cada día. Que el Señor nos ayude para no acercarnos única y exclusivamente al Señor en este tiempo. Sino que después que pase este tiempo y llegue el mes de enero, sigamos con ese deseo de estar cada día más cerca del Señor. En mi diario andar, en mi diario andar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar en mi despertar. Y en mi descansar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús. Quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. 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 mi Dios y para el pueblo. Como dijo la hermana Cinthia, nosotros recordamos en esta fecha el mundo celebra el nacimiento de Jesús y nosotros también no vamos a pasar por alto, vamos a recordar también el nacimiento de Jesús y dándole gracias a Dios porque al nacer Jesús trajo esperanza a nuestras vidas, trajo una nueva vida a nosotros. Gracias, Señor. El título de esta noche es Abriendo los tesoros para nuestro Rey. Leamos en Mateo vamos a recordar el nacimiento de nuestro Rey. Dice el nacimiento de Jesucristo fue así, estando esposado a María su madre con José antes que se juntasen se halló que él había concebido del Espíritu Santo. José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando y pensando él en esto aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrada del Espíritu Santo es y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados gracias Señor porque él vino a salvarnos de nuestro pecado la vida damos gracias al Señor por lo que utilizó a María todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros damos gracias a Dios porque esta promesa se ha cumplido Dios está cada día con nosotros en nuestro diario vivir ya busquemos en Mateo 2 11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes con oro inciencio y mirra aquí estamos hablando de los magos que fueron a ofrecerle a Jesús oro inciencio y mirra aquí va la pequeña reflexión estos magos creyeron en la palabra de Dios ellos estaban esperando al mesías y lo creyeron y fueron a él fueron donde él estaba y le ofrecieron sus presentes así también nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y darle lo mejor a Dios nuestro tesoro Dios quiere cada día que nosotros le demos lo mejor le demos este obediencia lo que dice la palabra de Dios que siempre tenemos que obedecer darle darle todo lo que él se merece tenemos que también como dice su palabra que quemar la carne porque él siendo rey vino a nacer un pestebre humilde para darnos ejemplo de humildad a cada uno de nosotros en toda situación este mantener esa humildad para honrar a Jesús aquel niño que ya no es niño ya es un hombre y está vivo nuestro rey Jesús está vivo él no está muerto él no es un niño ya él ya está grande y a él debemos de honrarlo veamos también en Mateo Mateo 2 1 cuando Jesús nació en Belén de Judá en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos malos diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo ¿dónde está el rey? ¿dónde encontramos el rey? a Jesús lo encontramos aquí por medio de su palabra nosotros podemos ver la grandeza y el poder de nuestro señor Jesucristo aquí está el rey aquí él nos va a hablar él nos va a enseñar y él nos va a enseñar a amar a respetar y amarlo a él gracias hermanos te doy por esta reflexión por lo que Dios me ayudó y como dice la palabra de Dios nosotros tenemos que honrar a nuestro rey abrirle lo mejor para él darle lo mejor si estos magos le dieron lo mejor al señor Jesús también nosotros tenemos que darle lo mejor nuestro mejor tesoro nuestro tiempo nuestra vida y nuestra alma porque eso vino él hizo nos amó tanto que entregó su vida y lo menos que podemos hacer es alabarle y honrarle a Dios nosotros podemos estar ahorita en el mundo disfrutando pero nosotros estamos aquí dándole lo mejor a Dios el tiempo a Dios porque Dios tiene grandes promesas aquí en la tierra y arriba en el cielo le doy gracias al señor hermano amén 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 bien vamos a denle el número 8 ¡Gracias! 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 de Cristo en mi corazón todo te lo debo a ti Señor por mi familia y por habernos rescatado y porque el perdón Señor que tú nos daste nos diste Señor es lo que nos sostiene Padre te doy mil y mil gracias Señor por esta hermosa y nueva vida Padre como decía nuestra hermana María la Cristo no está muerto Él está vivo número 151 gracias a Dios llevó la hermana Esperanza al Cristo vivo sirvo si usted cree que está vivo entonces te digo hermano 151 al Cristo vivo sirvo en mi alma aunque otro yo me caí lo que se vive ya para cierta vida yo no te voy a dejar y cuando yo te llamo te llamo te llamo y 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 te llamo solamente la conozco yo y si la conozco yo debo de saber compartir ese conocimiento en el corito número 98 gracias a nosotros estamos aquí hermanos gracias a esa preciosa senda cántico número 44 ahora ustedes pueden decir que tengo vida abundante antes la teníamos chiquitita y se nos agotaba pero ahora no tiene límite cántico número 44 porque no sé que el futuro es tuyo la vida va de lágrima como es que hay que creer aunque los niños podrás creer por solucidad pero es mejor la dulce calma que brindó el rey porque yo sé que tuve tuyo la vida va de lágrima porque yo sé que tuve tuyo la vida va de lágrima la vida va de lágrima solo por él yo sé que un día por el río cruzaré porque yo no batallaré que hay que ir que hay que caminar y un pa' que endite